Tengo otro trabajo para ti, ir a ver a Gator. Ha estado reconsiderando nuestra relación laboral. Tiene un coche que necesito que recojas. Te está esperando en Dodge Island. El dinero está en el maletín. 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 Vengo a hacer una recogida. Tengo oídos en los muelles que dicen que Lomath está moviendo material y que os marcháis. Bien. ¿Has venido solo? No. He traído una de estas. No, si me refería a... Calita está contenta conmigo, ¿no? Volvemos a como estábamos antes, ¿eh? Si viniera a matarte, ya estarías muerto. ¿Ya ves? En el salpicadero. Correcto. Deja Lord. Deja Lord and the incident as occurred. Dovemos a aftar. ¿Deja Lord? ¿Cómo se es? ¿Qué? CRITICAC18. Quer queственно se muque. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!